Maximillano Santillán No vas recorriendo el mundo Si quieres que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada A mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y al muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Y un saludo para mis primos Por allá en el que es sin California Y vámonos hasta salir de los primos El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y al muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más el recuerdo queda Gracias.